Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Voy a enseñar unas compritas del rastro y dos juegos de Amazon que se me había olvidado enseñar del otro día. Vamos a empezar por los dos juegos de Amazon. Es el Sonic Forces para Switch, que lo bajaron de precio y se quedó en 11€ con el descuento para canarios sin IVA. Y este Shiny, que se quedó creo que en unos 8€. Es un plataformas 2D, protagonizado por este robot Shiny. Y dicen que está bastante bien el juego. Pues dos jueguitos, uno de Play 4 y otro de Switch, de Amazon, baratitos. Y vamos con lo del rastro. Bueno, estáis viendo aquí estos Monster Tracks, que me costaron 1.50 cada uno. Se los he comprado para mi hijo y están chulísimos. En realidad son teledirigidos, pero obviamente no traen mando ni nada, pero se puede jugar con ellos porque ruedan. Y yo creo que por 3€ los dos se los va a pasar pipa. Ahora se los subo enseguida, que acabo de llegar de la calle. Uno es como un Jeep y otro un Pick-Up. Y vamos con un par de juegos de Play 2. Tenemos este Ghost Rider, el motorista fantasma. Este costó 2€. El Micro Machines. Para Play 2 salieron 2 Micro Machines. Este y el V4. Este costó 2€ también. Y a 1€ el Buscando a Nemo, el juego de la peli de Pixar. Pusieron el tiburón en grande y a Nemo y a Dory en chiquitito. Como si el prota fuera el tiburón. En vez de Nemo y Dory. Luego de PC tenemos este City Roma de 2K. Un juego de construir en la época romana, obviamente. Y luego estos dos juegos me los regalaron. Que es uno de Vela, Virtual Sailor. Nautical Simulation Experience. Y esto me lo regalaron también. Que es un concierto de Linkin Park. Partía de Pancake Festival. One Step Closer, Crawling. Bueno, acabo ya regalado. No le miramos el diente. Y luego tenemos aquí un par de cómics. Tenemos este tomo de Daredevil. Que es una serie que se llama Diablo Guardián. Este me costó 4€. Costó originalmente 15€. Justiciero Ciego, Daredevil. Y luego a 1€ compré todos estos tomos de los Simpsons. La verdad que no tenía ninguno. Se los voy a dar a mi hija, a ver si les hace gracia. Son de tapadura todos. Y miramos los títulos brevemente. Son 9, creo. Con tanques ya lo loco. El hombre con dos esposas. Agüita al Homer, como se lo monta. Este. Elígeme para alcalde. El señor Van vestido de pavo. Contra el día de acción de gracias. La peor navidad de la historia. Formando una banda. Fabricando noticias. El pelota que quería ser rey. Y historias bíblicas de Bart Simpson. Los 10 mandamientos. Y el Homer quito uno. No gandulearás por tu tienda en paños menores. Bueno, pues vamos a repasar entonces. Teníamos 9 tomos de los Simpsons. A 1 euro. En tapadura. A 4 euros. Esta serie de Daredevil. Diablo Guardián. A 1 euro. El juego de PC City Roma. Me regalaron este Virtual Sailor. Y este DVD de Linkin Park. Y luego teníamos a 1 euro. De Play 2. El Buscando Nemo. A 2 euros. El Micro Machines. A 2 euros. El Ghost Rider. Los Monster Track. Estos a 1.50 cada uno. Ya los chocará aquí. Mi hijo enseguida. Y luego teníamos de Amazon. Para Play 4. Este Plataformas 2D Shiny. Que creo que salió sobre 8 euros. Y a 11 euros. Que lo pusieron de oferta. Luego volvió a subir el precio. Lo bajan y lo suben. A veces ahí en Amazon. Este Sonic Forces para Switch. Pues esto ha sido todo. Compritas de Amazon y del Rastro. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.